Sí, me parece bien. ¿Podemos tomarnos la copa de champán? No. No podemos. No. No quiero llegar tarde. Que te tomes una copa conmigo no va a hacer que llegues mucho más tarde. Si me quedo, no nos vamos a limitar a beber champán y hablar. Y lo sabes. Sí, eso es cierto. ¿Y qué hay de malo en eso? Pues que me tengo que ir. Ya te lo he dicho. Vale. No insisto más. Tú marcas el ritmo. Y yo te lo agradezco.